No voy a soltar sin nada, no voy a comparar, no voy a dejar de un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz, quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existes, un plan existe, un plan existe, cruz, no voy a esperar las ganas que yo extraño, no voy a esperar que el destino dé por mí. En el medio de las uñas del inverno, no hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que a voz, vaya que busca la respuesta, es un poquito más que ser feliz. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin mí. Tu se la alinea sin algo, vamos, que no se acabe como lo hago, vamos, para volar a un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me ayuda a sentir tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ya no hay forma de interrítelo. No, no, no. Recute eso. No, no, no.